AUSPICIAL, este microagroinformativo. Provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Espero que estén muy, pero muy bien. No se muevan de ahí que tenemos toda la información sobre cotizaciones y actualidad. Comenzamos ya con la primera noticia que tenemos para ustedes. Después de 20 años de negociaciones entre Argentina y China, se anunció que se exportará harina de soja al país asiático. Argentina es el mayor exportador mundial de harina de soja y entrar al mercado chino es una gran oportunidad porque es el país que más consume proteína vegetal para alimentar a más de 500 millones de cabezas entre porcinos y bovinos. Expoagro fortalece sus vínculos con Córdoba. En el marco de la edición número 85 de la Exposición Rural de Río Cuarto, Exponenciar firmó un acuerdo con la Sociedad Rural de Río Cuarto y con la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Cartés, con la intención de trabajar fluidamente con los productores y empresarios de la región de Río Cuarto y de toda la provincia de Córdoba. Vamos ahora a toda la información sobre el mercado de Hacienda del Imiersa. En 224 camiones entraron 8.002 vacunos. Novillos entre 64 y 73 y medio. Novillitos entre 55 y 73 pesos. Vaquillonas entre 60 y 72. Vacas buenas entre 46 y 68 y medio. Vacas regulares entre 40 y 60 pesos. Vacas conserva entre 40 y 54. Y toros entre 47 y 65. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. ACA Salud. Cobertura Médica Integral. ¿Te aprendes a recorrer algo de la historia de la ciudad? Te invito a Río Cuarto Antiguo. Desde el 11 de septiembre, una exposición de fotos de cada rincón de la ciudad en Paseo Rivera Shopping. Vas a poder dejar tus recuerdos por escrito en cada una de ellas. Trae tu foto antigua para ser parte de la historia de la ciudad. Organiza M. Doncelli. Invita Paseo Rivera Shopping. Seguimos en AgroArgentina con más actualidad. La semana pasada en la localidad de Lobos, un campo sufrió actos de vandalismo. Le rompieron nueve silobolsas. Le cortaron todas las mangueras hidráulicas de los tractores. Y le pintaron con aerosol el tablero de un tractor. Además de sufrir el robo de algunas herramientas. Esta semana volvió a ocurrir algo similar en un pueblo de Chivilcoy. Donde también rompieron silobolsas que están ubicados cerca de la Ruta Nacional 5. Frente a esto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca manifestó su repudio a estos actos delictivos. Y sugirió realizar las denuncias ante la autoridad judicial correspondiente. Y continuamos con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo cotizó a 205 dólares por tonelada. El maíz a 125 dólares. Y la soja fábrica a 237 dólares por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 137 dólares con 20, con una variación positiva del 2,27%. En el caso de la soja, cerró a 315 dólares con 73, con una variación positiva del 1,69%. A continuación, la moneda extranjera. El dólar para la compra, 54 pesos, para la venta, 57. El euro para la compra, 62 pesos, para la venta, 65. Jornada a campo del IPCBA en Córdoba. La ganadería jugando en primera. Jueves 19 de septiembre, establecimiento El Piamonte. Ruta provincial 10, 5 kilómetros al oeste del Club Gaucho Güemes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-53-5090. Asegurá tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan sus imágenes. Así conocemos un poquito del día a día de su trabajo rural. Vamos a las imágenes que tenemos para hoy. Estas imágenes las envía Jorge Alfredo, quien se encuentra trabajando en la zona de General Güemes, Salta. ¡Qué lindo, Salta! Jorge y sus compañeros están alambrando y construyendo feedlot. Que vemos acá que le está quedando bárbaro. Muchísimas gracias por estas imágenes. Y llegamos al final de AgroArgentina. Se pasó rapidísimo. Compartimos mucha información y actualidad. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com. Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Les recuerdo que estamos en más de 20 provincias y además nos pueden ver a través de la señal 132 de DirecTV. Muchísimas gracias por estar ahí cada día. Gracias. Chau. Gracias. 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 Gracias.